Buenas gente, acá estamos en el Cielo de Nivel Hoy golpeos ni minutos están dando pasos Precaución, usuario, ok Detecto zombiditos super fans cerca Su espíritu de equipo es explosivo Bueno, se refiere esos zombiditos, ¿no? Los explosivos A ver, ¿qué tenemos acá? Yo diría que así estamos bien mamadísimos Vamos a por ellos Preparados, listos, todo está acá al altar, vamos Voy a hacer las mismas jugadas A ver cómo me sale Ahí tenemos todo A ver, ahí tenemos los primeros zombis Voy a plantar las hierbalupas En gira Vamos, ahí está bien Y mientras tanto Seguir plantando A nuestros amigos Bueno, ahí se me vino de un lado también Eh, a ver acá, ¿dónde puedo plantar esto? A ver acá, ¿dónde puedo plantar esto? Acá tiene Un tiro más Un tiro más Oh, maldito Bueno, se moría con dos tiros Es genial Estuvo cerca Pero voy a utilizar este distinto Es bacán Muy bien Muy bien Muy bien, genial, genial Tengo todo Muy bien 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 No, no, no No, no No, no tiempos modernos y al 24 completado tenía contra el doctor zombi que han 10 niveles bueno gente esto ha sido todo nos vemos en el siguiente nivel adiós